Así es, como lo vieron en el título, el día de hoy me voy a hacer pasar por uno de los mejores jugadores, o que en su tiempo fue el mejor jugador, de Arsenal. Y sí, estoy hablando de mí mismo, obviamente. Estamos hablando del famosísimo y ya conocido Tank R en la comunidad de todo Roblox, prácticamente. Y que, bueno, no necesita introducción para nada, así que pues, yo voy a ir directamente con mi cuenta de Tank R, 100% real. Este tipo, si yo me lo encuentro en una partida de Arsenal, yo digo que es el verdadero, o sea, yo me lo creo. Ah, y decirles que el código que he estado escondiendo en los videos anteriores, ahora va a estar más difícil de encontrar todavía, ¿ok? Yo nada más les digo eso. ¡Vamos a ello! Por supuesto que sí. ¡Uy! ¿Le damos ese headshot? A ver si confundimos a alguien y piensa que soy hacker, ¿no? Porque cuando alguien se hace una cuenta nueva y le gana niveles de dos, niveles, o sea, niveles doscientos, niveles altísimos de volada. Y luego, luego le ponen que es hacker, ¿no? Obvio, pero mira esos headshots. Mira esos hacks que tengo. Y pues, ahora sí que sí, me dieron una cajita. ¿O qué es eso? Como están viendo, ahí tengo todo lo predeterminado. No, yo no quiero eso. Yo quiero mi skin de Fusion Boys. Yo me voy al que sea. Ah, pero me faltó decir. Soy tank R. ¡Ay, así! ¡Ay! Así les escribe. El real. No, no, no. I'm the real one. I swear. Lo juro. Soy el real. Soy el único inigualable. El único que existe. I win. Así les escribe, por si no sabían. ¡Eh! ¡Lag! No me hagas esto. Es que, ¿qué le pasa? Estoy todo lagueado. ¿Qué le pasa a esto? Soy el tanque R real. Soy el tanque R. Soy el tanque R. ¡Maldición! Es que, ¿por qué están tan pros? Ah, es que me están tocando con niveles 150. No me había fijado. No lo, no lo nivelan esto. No tienen piedad con los noobs. Sí, pero como yo soy tanque R, obviamente, no van a tener, tener piedad conmigo, ¿no? Al contrario. Van a hacer que este video y esta partida estén más difíciles. ¡Olé! Acuchilladísimo. Uy, estoy concentrado, ¿eh? Estoy concentrado. Es que no, es que no. Quiero jugar tryhard, pero no me lo permiten. Es que... ¡Ah! Mira. O sea, no, no, no. Está en otro nivel, al de tanque R. ¿Y quién sabe si se diga así? O sea, no, 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 no. Me voy a arrancar los pelos de la cabeza. Pero es hora. Hacker, you're hacking. ¿Quién sabe? ¿Quién? No, no sé. ¡Ah! Vamos a hacerlos enojar. Vámonos contra ese. No, no te me vayas, internet. No. I'm the real one. Créanme. No sé escribir ni siquiera en inglés. Digo, no sé qué esperaba. Sí, no sé escribir ni siquiera en español. No, hacker. Yo no soy hacker, amigo. Pero me alegra que pienses que soy hacker. ¡Estaba muerto! ¡Nee! Este, este... Vamos, contra ellos. Me estoy enojando de más, ¿eh? ¡Esta gente! Es que no carga. ¡Qué buena! ¡Eh! Ah, estaba enfrente. Yo no puedo con esta gente. Con razón Arsenal ya se está muerto. Por eso Arsenal está muerto. ¡Olé! ¡No! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena rachita me aventó! A ver si puedo aventar más headshots. A ver, a ver, a ver. ¡Sal! ¡Uh! ¡Soy tan bueno como el original! ¡Casi, casi! Hombre, si la gano va a quedar perfecto. Va a quedar perfectísimo. Bueno, si puedo, va. Si me dejan. ¡Uh! ¡Casi! ¡Qué buena! ¡No se queman, se queman! ¡Qué buena, rachito! Me acabo de hacer. No sé cuántos me maté. ¡Ay, no! Es que si no es de un lado, es de otro. ¡Ah! ¡Vamos a volver, loco! ¡Pobre de mi equipo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ya ganó ese! ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh, güero! ¡No! ¡No es pro... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera es inglés, pero soy el tan carra original. Y eso lo prueba. No, yo era hacker. Yo no estoy hackeando. ¡Eh! ¡Adiós! Bueno, primero vamos a despedir el video. Bueno, si tapan mi cara de esa forma, como quieren que despeda el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme su pulgar arriba y suscríbanse con la campanita activada. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Los links de mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Tanto como los de mi grupo de Roblox y de Discord. También se me estaba olvidando. Pues nada, por mi parte eso es todo. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!